La lectura del santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María El ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba que saludo era aquel El ángel le dijo No temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande y se llamará hijo del altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada es imposible María contestó aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Y el ángel se retiró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Encerramos hoy esta solemnidad una de las grandes solemnidades No sólo porque es uno de los dogmas más modernos Como dogma, como doctrina, es doctrina de siempre, faltaría más Sino también porque es fiesta grande dedicada a la Virgen Pero también porque es a la vez patrona de España Porque la gran devoción a la Inmaculada Es de toda la Iglesia Pero aquí de una forma especialísima Recordemos que hasta hace sólo 100 años Aquí en la Universidad de Barcelona No se podía ser doctor Sino se hacía el juramento de la Inmaculada Que quería decir defender el dogma de la Inmaculada Y no hablamos del doctor en teología o en derecho canónico Hablamos cualquier doctorado civil Eso mostraba hasta qué punto había esa devoción Inmensa la Inmaculada aquí en Barcelona Y en toda España Pero especialmente aquí Por eso desde hace ya mucho Es patrona de España La Virgen Inmaculada Pero también porque en toda la Iglesia Hoy es como si fuese la Virgen de Adviento En medio del Adviento Se nos pone esta solemnidad Que lo que hace es prepararnos también En el camino hacia la Navidad Aquí es la Anunciación Donde se nos muestra Cómo María es Inmaculada Y de esta Anunciación Viene esa preparación Al nacimiento de Cristo Aquí es anunciado Tendrás un hijo Le llamarás Jesús Será llamado el Hijo del Altísimo Porque es el Hijo del Altísimo Es Dios mismo Que se hace hombre Y viene a nosotros Y algunos a veces Muchos Los protestantes Sobre todo Y mucha gente Inculta A veces dice Bueno Esto es una invención Esto de que María es Inmaculada Eso no sale en la Biblia Eso no sale en ningún sitio No hay ningún sitio que diga Que la Virgen fue concebida sin pecado ¿Qué es eso? Eso son supersticiones Ultracatólicas Dicen algunos Y en realidad no es así Si uno se fija bien De forma clara Ya aparece Aunque no de forma directa ¿Qué quiere decir? No dice las palabras exactas Concebidas en pecado original Pero sí que es verdad Que nos dice Nos da esa idea De lo que Dios hace en María En esa edad es texto que hemos leído Este Evangelio Dice que El ángel Gabriel Enviado Por Dios A Nazaret A una virgen Desposada con un hombre Llamado José Desposado Pero todavía no viven juntos Es esa ley de Israel Donde uno se casaba Lo que ahora se diría Sería cuando uno se promete En esos tiempos Era la boda Uno se casaba Jurídicamente Cuando se anunciaba Ya la futura boda Aunque tardase un año En producirse Pero legalmente Ya eran casados Después era el ir A vivir juntos Pero La boda Como tal Era El momento En que se comprometían En aquella época Por eso Virgen desposada Con un hombre Llamado José Y esta virgen Es María Es curioso Que le llamen La virgen Esa mentalidad De que De los protestantes Llamarle la virgen Pero que es esto El ángel En la anunciación Cuando hay la anunciación Se le llama Se le llama Y varias veces La virgen María Eso incluso En catalán Parece que no esté de moda Hablar de la virgen En catalán Decimos La mara de Déu Y en castellano Y en castellano La virgen Es muy curioso Ver como por ejemplo En Musen Sintu Bardagué El gran Poeta catalán Usaba las dos Indistintamente Y sale Tantas y tantas veces Habla De la verga La virgen En catalán La virgen Porque es Aquella que es Virgen Y lo es Antes En medio Después del parto Siempre virgen Por un don Único Y esto La iglesia Desde el principio Lo ha defendido Casi a muerte Para entendernos María es Realmente Especialísima Y donde se ve aquí Que María Es concebida Sin pecado Pues De una forma Curiosa y extraña Es el ángel Que entra En la presencia De María Y le dice Alégrate Llena de De gracia El Señor Está contigo Y aquí parece Que no diga nada Y dice Muchísimo El alégrate Es lo de menos Aunque es importante Es un saludo De alegría Por lo que va a Anunciar el ángel Pero viene Enseguida Dice Alégrate Llena de gracia No dice Alégrate María Llena de gracia No, no Nosotros En el En el Ave María Dicimos Dios te salve María Llena de gracia Como si Llena de gracia Fuese Un adjetivo O un complemento De María Aquí no Aquí llena de gracia Es el nombre Que el ángel Le da a María Como diciendo Tú eres La llena de gracia En tu esencia Estás ser Llena de gracia Dios Te ha hecho así La llena de gracia De ahí viene Todo este dogma De la Inmaculada Ella es la llena De gracia Desde el principio Desde la concepción Y ya lo hablaban Así los padres Y lo hacía Por una razón Elemental En previsión De aquel Que ha de nacer Quien ha de nacer El santo De los santos Dios mismo Que se hace hombre En Navidad Celebraremos Celebraremos eso El nacimiento De Dios Del Dios hecho hombre Pero de Dios Dios que entra En el mundo De una forma Especialísima Y se hace visible A nosotros En esa figura De un niño El niño Dios Auténticamente Es por eso que Si os fijáis bien Y este año Más que nunca Este es el primer año Que no he visto Todavía Al menos claro Que tampoco Me he fijado mucho Pero Ni en una sola Publicidad En televisión Ni en ningún Anuncio Por la calle Puede que hayan Pero no he visto Ninguno Donde aparezca El niño Dios Jesús Nada Este año Es el más Ateo De todos los años En toda la publicidad Sobre Navidad No existe Dios Es La fiesta Por la fiesta Sin saber Lo que es No hay Nada Dios ya ha desaparecido De este mundo Al menos Del mundo De la publicidad Puede haber Alguna excepción Claro que sí Que no haya visto Pero es excepción Otras veces Será Ínfimo Ahora es Nulo Dios Ya desaparece De esta sociedad Y es lo único Que vamos a celebrar Que Dios Se ha hecho hombre Que viene a nosotros Y que María Es la llena De gracia Y la inmaculada Precisamente Para tener este hijo En previsión De su nacimiento O sea De su venida Al mundo De Dios Y también Para aguantar La muerte De Cristo Donde María Es También Corredentora Que participa De toda la pasión Y la muerte De Cristo Allí Ya no tan físicamente Sino En el acompañamiento A su hijo Viendo el drama Inmenso De su hijo Que es La aparente Derrota Total Pero que es La gran victoria Cristo Que ha dado la vida Por cada uno De nosotros Que muere Por cada uno De nuestros pecados Para poderlos Perdonar Para podernos Dar vida eterna Para hacernos Hijos de Dios Para que podamos Con él Un día Resucitar Y entrar En la vida Eterna La devoción A María En el cristiano Es fundamental Hay mucha gente Incluso católicos Que van por el camino De la perdición Total Solo les salvará Esta Aquellos que tienen La gran fortuna De ser devotos De María De no perder Nunca esa devoción De realmente Profundizar Esa devoción A María Donde Por medio Del rosario Y de otras oraciones Puedan darse cuenta De como María Como madre Nos lleva A Jesucristo A su hijo Nos lleva A ser fieles Al Señor Nos lleva A esa salvación Que Dios Nos da En su hijo Y de la cual Colabora De forma espléndida La Virgen María La Virgen María La Virgen María